La cultura de los ángeles 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 Estoy fascinado con tu trabajo. Ah, gracias. Me gusta mucho y me gustaría saber qué te inspira para hacer cosas tan sensacionales como Luna Escondida. Pues la vida misma. Te lo digo sinceramente. Platicamos muchísimo, Ana y yo, sobre el personaje. Fue escrito para ella y básicamente es una autobiografía. Todos los que nos vamos en busca de un sueño y lo que tienes que enfrentar. Cualquier sueño que ese sea. Puedes ser arquitecto, lo que sea, en esta historia es diferente, pero todo lo que tienes que hacer, los obstáculos, todo lo que tienes que vencer y a lo que te lo es obligado y que muchas veces lo tienes que aceptar. Y eso es una autobiografía, te lo digo. Tuvimos un acercamiento en ello sensacional para preparar el papel de Miranda por meses. Fue algo psicológico padeísimo. Que llegó un momento en que Ana me dijo, Pepe, eso no haría Miranda Ríos. Eso es lo máximo. Que se puedan fusionar totalmente. Entonces ya nos veíamos el pensamiento y logras un resultado como el que viste. Y así fue con muchos de los actores, pero fue un caso excepcional con Ana porque ella se comprometió al proyecto casi con un año de anticipación. Yo fui y la busqué como loco, toqué la puerta por donde sea hasta que dijo sí. Y yo sé lo que es buscarla para una entrevista. Casi es un año, pero ya estamos aquí. Bueno. Ya está. ¿Qué le gusta a Miranda de Ana y qué le gusta a Ana de Miranda? A Miranda de Ana no sé, porque no estoy segura de que la conozca. Probablemente después de Luna Escondida a lo mejor si se regresa a Los Ángeles podría saberlo. Pero te puedo decir de mí hacia ella, hacia Miranda, que no la juzgo, que la respeto profundamente, que la admiro sobre todo por el poder que tiene de levantarse. Porque se puede equivocar, puede ir por el camino erróneo, pero se levanta y se levanta como las grandes. Y eso siempre es para aplaudirlo. Pepe, después de Mar de Sueños, después de los premios, después de toda esa trayectoria, ¿cuál es el reto con Luna Escondida? Yo creo que llegar al corazón de la audiencia, que es lo principal, que México la vea, que México se presente ante el mundo de una forma positiva, que se cambie la imagen del país, que la gente venga a México y seguir haciendo este tipo de historias binacionales que gustan muchísimo, te lo digo sinceramente. Y es el mundo actual en el que vivimos. Varios idiomas, vas ahorita a Coyoacán y hay gente que está hablando en francés, es el mundo actual, vas al Facebook y te puedes enamorar de una persona de Rusia inmediatamente. Y la película se estrena el 23 de noviembre en México, el año que entra en Estados Unidos, y todo el mundo, entonces hay que viajar mucho, presentarla y que siga gustando, porque es una historia universal, te lo digo sinceramente. Y prueba de eso es el equipo, porque Wes, Linda Gray, Luis Bacaloff, el Bolo, ahora todos ellos, si no fuera una historia universal y no empatizaran con la historia, no se hubieran involucrado en el proyecto. Y esa es la vil prueba de que la historia funciona en cualquier lenguaje e idioma. De que es una buena historia. Y, por ejemplo, Ana, ¿qué aprendiste tú de esta producción? Uf, aprendí un montón. Aprendí, bueno, aparte de que justamente este sincretismo, que se trabaja diferente, trabajar con Wes fue maravilloso, tuve coaches de lujo, trabajar en un idioma que no es el tuyo no es tan fácil como parece, y mucho menos al tener que unificarlo, como no es todo en inglés ni todo en español, tienes que hablarlo los dos y que no se note como una diferencia cuando hablas uno y cuando hablas otro, que se note la misma verdad, el mismo tono, la misma intención. Y aparte hablar al revés. Y luego aparte el idioma de hablar al revés, porque eso también le mete otro. Pero aprendí muchísimo, haber trabajado, ya me había tocado trabajar en Chile, en Argentina, pero trabajar con esta parte de Estados Unidos, que es diferente, cada país tiene sus diferencias, y uno aprende de todas las culturas, como cuando viajas, que te nutres de todos ellos, y yo me nutrí, saqué lo mejor de Wes, lo mejor de Baldo, que también, aunque está empezando, está lentosísimo, de todos mis compañeros aprendí, de todo el equipo, aprendí de Pepe, y bueno, estar en una producción que es tan impecable, te llena y te hace ser mejor, porque aparte tienes que estar a la altura, ¿no? Es decir, Ana, estás cansada y tienes que estar a la altura, porque Pepe dio el 100, y Pepe no, a Pepe no se le va una, y Pepe confió en mí, y yo no iba a fallarle a Pepe, ni le pienso fallar nunca. Entonces fue, yo sigo en un constante aprendizaje, y me hizo crecer mucho este proyecto. Es bien importante dar esa seguridad a los actores, ¿no?, y la confianza, y que estén cuidando, ¿no?, que estén cuidados atrás de la cámara, los monitores, todos los detalles, eso es sumamente importante, ¿no?, porque es donde se da la unificación. Ya Ana, deja de preocuparse. Al pendiente del todo. Totalmente, sí. No se le va una, Pepe, es tremendo. Sí, claro, los ángulos, todo el pelo de este, todo, todo, tengo 500 gente. Hay un pelito que vuela, Pepe, a ver. Sí, 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 todo, todo. Yo los veo a los dos muy plenos. Muchas gracias. Podemos decir que ambos están, la flama de ambos, ahorita está más fuerte que nunca. Sí. Con violeta. Con violeta intenso y brillante, ¿verdad? Así es, es de la película. Sí, es de los mensajes de la película, para que no se la pierdan. Todo esta cuestión de las flamas, de las velas, muy interesante. Por último, ya mostraron ustedes algo grandioso de Veracruz, de Guanajuato. ¿Qué otra cosa de México les gustaría que el mundo conociera? Ay, hay tanto por conocer. Justo yo ahora que soy vocera de la campaña Soy Guerrero, la gente no se imagina la belleza que esconde el guerrero. Y yo invito a la gente a que descubra México, a que conozca. No necesitas hacer viajes de 20 horas para conocer una cultura fascinante o mares increíbles. Lo tenemos aquí y no lo valoramos. Como que no nos damos cuenta de lo que tenemos y es fascinante, ¿no? Ok, bueno, pues les agradezco mucho la entrevista. Gracias a ti. ¿Podrían invitar al público de Que Chidas la Cultura al estreno, que es el día 23? Por supuesto. Yo soy Ana Serradilla. Pepe Ojorquez. Y los invitamos este 23, a partir de este 23 de noviembre, a que no se pierdan Luna Escondida. Es una maravillación. Sí, les prometo que va a cambiar sus vidas. Van a entrar una persona y va a salir otra de la película y van a darle valor a lo que realmente tiene valor. Bueno, pues, gracias a ustedes. Muchísimo gusto. Y, pues, ya saben, esto es Que Chidas la Cultura. Gracias. Éxito. Like so many people, I came to Los Angeles to fulfill my dreams. Every day, I asked myself if chasing my dreams has been worth leaving behind everyone I love. Do you know her? What's she doing here? What's she doing here? What's she doing here?